Ciertamente el gobernador Ricardo Rosselló le sorprendió recibir la carta de la Junta de Supervisión Fiscal donde le solicitaba al gobierno de Puerto Rico que definiera cuáles eran los servicios esenciales para ellos entonces poder trabajar a base de esa definición que le diera el gobierno. ¿Y qué ha pasado? Precisamente hace unas dos horas apenas el gobernador le respondió a la Junta de Supervisión Fiscal y con nosotros se encuentra la licenciada Celina Romaní para entonces brindarnos su reacción y un análisis ante esta carta que ya usted pudo leer. Bueno, en algún momento menciona ahí el gobierno de Puerto Rico los servicios esenciales. Bueno, eso es lo interesante. La definición de servicios esenciales que es lo que le pide específicamente la Junta al gobernador no está provista en esta carta. Lo que se hace en esta carta es defender la gestión que ha hecho el gobierno tratando de cortar, de allegar los fondos para los ahorros, que ha trabajado bien con la Junta, que le sorprende la actitud de la Junta. Pero hay algo que hay que aclarar, Gloria. En primer lugar, Promesa dice que los servicios esenciales no pueden verse afectados. Número dos, este presupuesto que todavía es un misterio y está en esta cámara oscura, no sabemos cuánto ha afectado los servicios esenciales. No lo sabemos, al día de hoy no lo sabemos y aquí tampoco se dice. Hay una mención muy general a que hay unos cortes en educación y en salud. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo más que podemos decir como alternativas plausibles a lo que puede estar pensando la Junta es, número uno, que lo que vio la Junta que lo certificó sujeto a modificaciones, no es que lo certificó final y se acabó, es que se afectaron de forma desproporcional los servicios esenciales. Eso es preocupante. Y entonces puede estar afectándose el servicio esencial y la Junta entonces tiene que cuadrar ese presupuesto para cumplir compromesas de forma que no se afecte de forma desproporcionada los servicios esenciales. Dos, otra alternativa de lo que puede estar sucediendo es que las medidas de ahorro que dispuso el gobernador en su presupuesto misterioso y oscuro y no transparente no son suficientes. Y entonces ellos al definir, al pedirle, defíname lo que es esencial y no esencial, pues ellos van a tener que empezar a machetear para que se afecten los no esenciales y se mantengan vivos los servicios esenciales. En otras palabras, si tengo que machetear adicionalmente, no quiero afectar lo que se conocen como los servicios esenciales. Gobierno, usted dígame cuáles son los servicios esenciales para yo entonces poder proceder a hacer mi trabajo. Entonces lo que yo creo que sale de todo esto, Gloria, es que la Junta ha estado jugando política y jugando su pelota dura y no dura con el gobernador, dándole espacio, dándole esto. Y yo creo que al día de hoy la definición de lo que es un servicio esencial le corresponde al pueblo de Puerto Rico y no lo ha hecho el gobierno. Y al día de hoy no sabemos entonces cómo la Junta va a reaccionar en cuanto a cuadrar ese presupuesto que todavía no está final. Ahora le pregunto, si usted fuese miembro de la Junta, y verdad no quiero ponerle en esa situación tampoco, pero ¿le convencería esa carta? Yo la veo, en mi humilde opinión, yo la veo muy defensiva. ¿A la defensiva? A la defensiva, diciendo nosotros hemos colaborado, hemos colaborado, hemos colaborado, pero nos van al punto de contestar las preguntas que se le están haciendo, que son muy concretas, que son preguntas que la Junta, hay que decirlo y hay que reconocer eso de parte de la Junta, ha hecho desde el principio en este programa, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y en la carta también el gobernador o la persona que está representando al gobierno de Puerto Rico, la carta está firmada, pues claro, está por el gobernador, está por, ¿por quién más? Por Rivera Chatz y por el speaker. Entonces le pregunto, esa carta en algún momento menciona que la carta que le envió la Junta al gobierno de Puerto Rico es confusa. Es confusa, porque ellos ahora están diciendo que están sorprendidos porque se les haga esta pregunta, cuando el plan fiscal y el presupuesto había sido aprobado, pero el plan fiscal y el presupuesto no fue aprobado de forma final. Se les dijo siempre que habían unos asuntos discrecionales que estaban pendientes. Y dos, ¿qué es lo que te dice esto? Si supuestamente ellos estaban más o menos de acuerdo que los números que han visto ahí o desproporcionalmente están afectando servicios esenciales en el cuadre del presupuesto. O número dos, que los recortes no necesariamente dan y ellos necesitan saber qué es un servicio esencial y qué es un servicio no esencial a la hora, como decimos popularmente, de los mameyes, donde vamos a cortar. Muchas gracias, licenciada Selena Romani, por habernos estado brindando su análisis muy particular acerca de esto que solamente acaba de ocurrir hace unas dos horas atrás. Así que gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Y las cartas continúan y nosotros continuamos con Ramón Enrique.